Evacuaciones masivas en Cuba ante la llegada de la tormenta tropical Elsa. Unas 180 mil personas debieron dejar sus hogares y refugiarse en casa de parientes o en refugios puestos a disposición por el gobierno. Algunos que viven en áreas montañosas optaron incluso por buscar albergue en cuevas naturales. El gobierno intenta minimizar los daños. La tormenta tropical castigó a Jamaica y la República Dominicana donde bajaban las copiosas precipitaciones y ya se trabajaba en la reapertura de caminos. La senda de destrucción de Elsa ya dejó tres muertos en el Caribe mientras crece la preocupación en Florida donde la tormenta tropical llegará en las próximas horas.